Este es el momento en el que Ismael Dennis tiraba en la segunda agarrada al puntal B del Club de Lucha Almogarén, Queso Flor Balsequillo, Cristo Hernández. Una segunda jornada de la Liga del Cabildo que tuvo lugar el pasado viernes en Balsequillo. El pasado viernes que teníamos aquí en nuestro municipio, volvíamos de nuevo a tener lucha de primera categoría en Balsequillo, donde se notaba que nuestra afición, nuestros vecinos querían lucha en primera porque el terreno de José Manuel Hernández estaba lleno de reventar. El equipo de Sardina del Sur ganó al Almogarén que perdió en la segunda jornada su condición de invicto. La próxima luchada en casa con la Unión Galda sería televisada el próximo día 17 con televisión canaria en directo aquí en Balsequillo y yo creo que el público y nuestra afición es lo que quiere ver estos grandes puntales pasar por nuestro terrero. El terrero José Manuel Hernández se llenó de vecinos y vecinas dispuestos a disfrutar de este equipo de primera, ya que el Club de Lucha Almogarén, Queso Flor Balsequillo, llevaba sin salir en primera categoría desde el año 2014.